¿Qué es el gobierno de Colima? Sobre este tema ya existen versiones encontradas al interior del gobierno de Colima en torno al homicidio del ex gobernador Silberio Cavazos. Ayer el gobernador Mario Anguiano dijo que la mano del crimen organizado podría estar detrás del asesinato del ex mandatario estatal. También reconoció que en la entidad que gobierna existe una disputa entre cárteles por el control de la plaza. En contraste, hace unas horas el procurador de Colima, Arturo Díaz Rivera, descartó que el asesinato del ex gobernador esté relacionado con el narcotráfico debido a que el ataque no se realizó con fusiles de alto poder, los cuales son característicos del crimen organizado. Reiteró que existen retratos hablados de los involucrados en este hecho. En tanto, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció que el gobierno federal no atraerá la investigación del asesinato del ex gobernador de Colima, más bien solo va a colaborar en el caso. Y la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, insistió en que el asesinato del ex gobernador de Colima, Silberio Cavazos, debe ser investigado y que se debe dejar de lado la problemática política ante las versiones de que existe una división en el PRI como respecto al caso. Lo que importa en cuestiones tan delicadas es que haya investigación, que se localice a los culpables, que se juzgue y que no se haga política con los muertos. Y el presidente de la Coparmex, Gerardo Gutiérrez, propuso un gran pacto social entre todos los mexicanos para acabar con el crimen organizado y la violencia y así recuperar el tejido social del país. En declaraciones hechas en Berlín al participar en un simposio organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el dirigente empresarial afirmó que el tema de la seguridad se va a superar y que es necesaria una renovación profunda sin temas de dados. Debe existir una división efectiva de poderes, la política no es propiedad de los políticos y este debe ser el siglo de la participación ciudadana dentro del renacimiento de la nación mexicana. Así es como lo sentenció el empresario mexicano.